Apareciste nombrado en un video viral de una nube o un platillo o la hora como quisiera hacer ver muchos ¿Nube o ovli? Se hace un llamado, así como diciendo, si tenemos una emergencia de este tipo, ¿a quién vamos a llamar? Yo soy como Ghostbusters Sí, de ovli Ven que te pueden abducir ¿Puyan el ruido? ¿Cómo gira? El salfate, ¿dónde está salfate en este momento? Que lo necesitamos, ¿dónde está salfate? Habla de que hay ruido, no se alcanza a escuchar nada Dice que está girando, no se alcanza a ver Esto es una nube Sí, se llaman nubes lenticulares a todas Exacto Pero se han visto más que nunca, por ejemplo, yo nunca he visto una Me han mandado muchas fotos, se ha visto mucho en el 2023 Otra cosa, y que no puedo desconocer Sí, objetos coloridos identificados se han escondido detrás de una nube Y no pocos son los casos donde los ovnis se hacen acompañar de una niebla Y qué curioso, porque en el medioevo se hablaba de las personas que veían hadas No se hablaba de extraterrestres Eran las criaturas que viven más allá de la niebla, le llaman El fenómeno ovni tiene que ver mucho más con los duentes, con los espíritus, con los fantasmas Parece que son una misma cosa Y poco tiene que ver con un buen otro planeta